La pintura La pintura forma parte de mi vida desde mi infancia, yo creo que el primer encuentro con lo que fue el trazo y las líneas, era cuando me topaba con las revistas de mi papá, incluso creo que antes de aprender a leer ya estaba viendo ese tipo de dibujos, los que vieron la época supongo que deben saber quién es Tamacún, quién es Calimán, Águila Solitaria, esas revistas formaban parte también de mis recuerdos y creo que uno de los primeros encuentros con las ilustraciones fueron esas revistas, luego las revistas paralelos también, fue encontrarme con las caricaturas que televisaban para la época, por ahí fueron comenzando los primeros trazos, y bueno, después vino la época del liceo, comencé a escuchar rock, y hubo muchos dibujos, muchas cosas impresionables. Yo me acuerdo de, bueno, de los discos de Aaron Maiden, ese personaje principal del disco que es el Eddie, Bueno, ahí fui creando también yo otras composiciones, yo tengo una, uno de los recuerdos que tengo era uno donde yo mismo posee frente al espejo haciendo el papel de un hombre iscado, con la cara de sufrimiento, de dolor, porque el Eddie con la mano atravesaba su estómago y le sacaba las tripas, pasaba la mano al frente y salía por la espalda, y en la espalda, pues, le salía la mano sangrante, con tripas y no sé qué, y todo. También, paralelo a ello, vino dibujar las casas, dibujar las esferas, hacer composiciones, naturalezas muertas. Mi educación fue, en gran parte, autodidacta, después decidí entrar a la escuela de arte, y en la escuela de arte conocí al profesor Hugo Daza, que, bueno, Dios lo tenga en la gloria, y bueno, uno pelea constante con él, porque él era paisajista, y mi intención era dibujar su realismo, la figura humana, qué sé yo, los únicos días libres que teníamos eran los viernes, donde podíamos hacer lo que nos diera la gana, y, bueno, los viernes recogíamos cosas, hacíamos composiciones. Los demás días eran nada más que trazos. Cada uno de mis cuadros tendrá una historia, y esa historia se va a presentar a través de un video, y este video, pues, a su vez, no será el proceso simplemente, sino que será un trabajo al estilo de videoclip, donde se presentará la historia del cuadro, desde el trazo, el primer trazo, hasta el momento de firmar el cuadro, a la hora final.